Estamos en una nueva edición del premio L'Oréal a las mujeres en la ciencia. El hecho de que se seleccione a mujeres tiene la virtud de dar un mensaje particular, el mensaje de la necesidad de abrir el campo de la ciencia a las mujeres, no solo como un derecho, que las mujeres puedan tener igualdad de oportunidades, sino también para incorporar en forma más efectiva la visión femenina de la ciencia, que se diferencia estadísticamente de la que tiene el hombre en el sentido de priorizar la aplicación, la solución de problemas, tratar de ayudar a otros. Lo que más me gusta de un premio como este es la divulgación que da nuestro trabajo, la visibilidad. Eso no es tan fácil de conseguir, así que es una de las cosas más importantes que da este premio. Bueno, yo creo que el premio L'Oréal es un incentivo para que las mujeres puedan hacer ciencia, y eso está muy bien, porque todavía vivimos en un estado patriarcal. Y el CONICET es un claro ejemplo de eso. Hay más investigadoras que investigadores, pero en las categorías superiores hay más investigadores que investigadoras. Por lo tanto, si bien en el CONICET estamos trabajando para revertir eso, todavía falta un trecho, falta bastante, pero bueno, hay que seguir haciéndolo. Y está muy bien, porque el premio L'Oréal sigue existiendo, y ojalá en algún momento se equipare y L'Oréal entregue un premio para la ciencia, solamente. Tuvimos la oportunidad de decir por qué es importante para nosotras visibilizar a las líderes mujeres, por qué es importante inspirar a mujeres a participar de la toma de decisión, y no. Y fue hermoso sentirse parte o sentirse abanderada de esa causa. Espero que algún día alguna joven científica venga y me diga que me escuchó y tomó la decisión de entrar en ciencia y buscar liderazgo, gracias a mis palabras. Gracias. Gracias.